La historia de la Reforma Matemática y del proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica ha estado llena de resultados y de enseñanzas que ofrecen ayuda para abordar los desafíos de la educación en el momento histórico complejo que atravesamos No obstante, su éxito definitivo siempre será impredecible da su naturaleza estratégica y sobre todo debido a su perspectiva radicalmente innovadora